Puebla Puebla Sabes claramente que me muero por ti Que tu amor es mi bandera Pero me la rompes cuando dudas de mi Cuando sacas las tijeras Por tu amor Hago lo que tú quieras Pero no No cuando te aceleras Que claro Soy todo tuyo Pero no soy tu esclavo No te aproveches Por tenerme atrapado Porque después te puedes Arrepentir Que quede caro Aguanto mucho pero no demasiado Deja de estar sacándole punta a grabo Porque despierta un diablo dentro de mí Un diablo dentro de mí Canto redondadamente loco por ti De los pies a la cabeza Pero de repente tengo ganas de huir Cuando te pones flamenca Cuando te pones flamenca Por tu amor Hago lo que me pidas Pero no cuando te aceleras No cuando te alucinas Que quede caro Soy todo tuyo Pero no soy tu esclavo No te aproveches Por tenerme atrapado Porque después te puedes Arrepentir Que quede caro Aguanto mucho pero no demasiado Deja de estar sacándole punta al clavo Porque despierta un diablo dentro Despierta un diablo dentro Despierta un diablo dentro de mí Te quede caro Soy todo tuyo Pero no soy tu esclavo Pero no soy tu esclavo No te aproveches No te aproveches por tenerme atrapado Porque después te apagado Porque después te puedes arrepentir Que quede caro Aguanto mucho pero no demasiado Deja de estar sacándole punta al clavo Porque despierta un diablo dentro de mí Ya lo entro en mí Ya lo entro en mí Que te he dicho que te quedé ¡Ordera! 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 ¡Ordera!